Poco a poco fui creciendo y atorándole a la chamba Porque mis padres me dieron un buen ejemplo y no palabras Los recuerdos de mi infancia con mi viejo allá en el campo Yo nomás llevaba el noche, daba niño pa'l trabajo Pero cuando cumplí trece ya podía muy bien la pala Y pa' no verlo cansado, qué bonito le atoraba Agradezco ser de rancho, no me afrento ni lo escondo Yo no lo niego, yo no me rajo Hoy de mis viejos yo le hago cargo Y como no voy a aturarles si me dieron tantas cosas Y en la mesa no faltaron los frijoles ni las gordas Se ocupan muy buenos padres para ser buena persona Y como no voy a aturarles si me siento bendecido Los baranches que me dieron fue con su trabajo limpio Esa infancia ya seguro la quisieran muchos ricos Y si volviera a nacer por Dios santo pediría Nacer siempre donde mismo Y como no voy a aturarles si me dieron tantas cosas Y en la mesa no faltaron los frijoles ni las gordas Se ocupan muy buenos padres para ser buena persona Y como no voy a aturarles si me siento bendecido Los baranches que me dieron fue con su trabajo limpio Esa infancia ya seguro la quisieran muchos ricos Y si volviera a nacer por Dios santo pediría Nacer siempre donde mismo